Impulsar una serie de actividades para que el joven viva alegremente su fe y la proyecte con valentía en su realidad social es lo que buscan por medio de las pastorales juveniles. De eso habló el presbítero Gabriel Calvo, quien tiene la responsabilidad de la pastoral juvenil, de la diócesis de San Sidro de El General. Indicó que en la mayoría de las parroquias existe una, por lo que hacen un llamado a los muchachos a unirse y disfrutar de esta gran experiencia. Un joven lo que tiene que hacer es primero sentirse llamado a participar de la pastoral juvenil. En la mayoría de las parroquias contamos con grupos de jóvenes y si no las hay, hay nada más de ponerse en contacto con el cura párroco para empezar a organizar. Cuesta un poco donde no hay, quizás porque no está la organización, pero si dos jóvenes, tres jóvenes, cuatro jóvenes y cinco jóvenes quieren reunirse, ahí lo pueden hacer o donde ya están consolidadas, acercarse a los coordinadores y así entonces empezar esta bonita aventura que es la pastoral juvenil, que es la manera en que la iglesia se acerca a la realidad del joven para iluminarla y desde ahí entonces que el joven se siente atraído y parte de la iglesia. Como partícipes realizan una serie de actividades sociales y encuentros. Las pastorales juveniles lo que realizan primero que todo son encuentros, se reúnen una vez al mes, dos veces al mes y en estas hacen dinámicas, realizan temas, visitan hogares de ancianos, es una manera de también desde la juventud poder vivir esta etapa tan hermosa y a partir de esto poder que el joven también preste su colaboración a la iglesia y a la comunidad. En la diócesis motivan a los jóvenes a salir de la iglesia y transmitir el mensaje de Dios. Lo que no buscamos es que las pastorales juveniles se cierren a sí mismas, muchas veces estamos acostumbrados a reunirnos solos en la iglesia, en el templo, pero les pedimos a los jóvenes que salgan al parque, que se note la presencia de la juventud en la iglesia y que así entonces otros jóvenes que están quizás lejos de Dios, lejos de la iglesia puedan sentirse atraídos y llamados a formar parte de la pastoral juvenil. ¿Eso es un acercamiento también? Sí, claro, es una manera de poder, como decimos en la pastoral juvenil, de poder fascinar, de poder llamar al joven que se sienta atraído y poder así ser parte de lo que es la pastoral juvenil. Esto permite a los jóvenes vivir la dimensión comunitaria eclesial de la fe, desvela un nuevo estado de ánimo de los jóvenes generacionales.